Bueno, todo el mundo te está preguntando qué recuerdos te trae en Madrid, pero yo me voy a dar una licencia, ¿vale? ¡Qué bien te lo has pasado en Palencia! ¿Y cómo disfrutaron contigo? ¿Cómo se vive un concierto como el tuyo? Es que no lo sé, es que, mira, estabas muy acostumbrada como a estar a dos o tres canciones, entonces no te da tiempo a sentir a la gente o a ya cantar después de calmarte del todo, ¿sabes? De estar en un escenario como si estuvieras en el sofá de tu casa, porque aquí, por ejemplo, los nervios siempre están durante las dos primeras canciones y al final te vas hasta nerviosa, ¿no? Y entonces empezamos a contar una historia, tanto la gente que va como yo, que dura una hora y media, estamos muy nerviosos, después nos vamos relajando, después viajamos en el tiempo y en la música, luego me hablan durante el concierto, yo también contesto las cosas que me dicen, y creo que lo más importante, hay dos cosas muy importantes, una que se van con ganas de volver y otra que creo que se olvidan de sus problemas durante una hora y media y somos felices y ahí desaparece todo lo que hay fuera, o sea, nos encapsulamos en un teatro. Vienes aquí a Madrid, lo has dicho hoy con tu gira, con tu tour, pero yo te voy a leer algo. Jason Derulo, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda, Alan Parsón, Pablo López y una talana guerra. ¡Guau! Polo Music Festival, ¿cómo suena eso? Sí señor, sí señor, guau, eso da mucho respeto, eso da mucho respeto, porque yo creo que de mi gira hasta ahí es el escenario más grande donde me voy a subir, de momento. Da mucho respeto, pero para eso me lo estoy currando un montón, porque habrá novedades. Novedades como Bustamante que ha estrenado su single, Contigo, esa canción preciosa, ¿cómo ha sido bailar con una canción tan bonita como la de David? Bueno, pues hemos tenido que currar, porque la bachata no es fácil y sobre todo, yo sigo muy en mi línea de lo sensual, pero no lo sexual, entonces sobre todo conseguir que la bachata sea sensual, que no sea sexual, que no se vea fea, que se vea elegante, exacto, que esté contando algo también lo que estemos haciendo, ¿no? Eso es muy complicado de conseguir, pero bueno, para eso curramos y yo espero que les guste, porque la verdad es como parece un corto, ¿no? Es un videoclip. Hablando de cortos, mira, hacía mucho tiempo que no cogía un libro, acababa de leerlo y tenía la necesidad de volverlo a leer una segunda vez. Cuando uno acaba de escribir, bueno, más que es de escribir, de desahogarse de esa manera entre páginas, no dices, ay, 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 he escrito demasiado, he contado demasiado, he dicho demasiado, he sentido mucho. Sí, sí, me leí el libro muchas veces y muchas veces me planteé quitar cosas porque hablaba demasiado de mí, ¿no? Y porque era demasiado puro y te da ese miedo de decir, no, pues a lo mejor no quiero que me conozcan tanto, ¿sabes? Porque enseño mis debilidades también y me lo dije, al carajo, yo soy así y yo soy así 100% y soy débil, soy fuerte, lloro, río, como y paso hambre como todo el mundo, entonces, no sé, no sé, me quise hacer que la gente que lo leyera se sintiera más cerca de mí y con mucho respeto a la gente que escribe y que se dedican a esto, que son escritores, yo no soy escritora, pero yo, bueno, pues he contado un pedacito de mi vida. No lo digas bajito, dilo muy alto, ¿cómo sienta el platino? ¡Eh! Estoy encantada, estoy encantada, es que no me lo creo, todavía estoy esperando a que me lo den. A ver, si hay que empezar a reclamarlo, pero creo que estos últimos segundos son para esos que te han hecho el platino más bonito del mundo, ¿qué les dirías a todo ese público que llena tus conciertos, que sigue ahí y que esta noche estará ahí esperando? Pues que los quiero un montón, que lo que hago es para vosotros y por vosotros y que la música, lo más bonito de la música es que deje de ser mía para ser nuestra, o sea que gracias. Con más que añadir, gracias Ana y a disfrutar de una noche tan especial, gracias. Gracias.